Pues nos he encontrado aquí en Antojito Rodríguez, que con motivo del 60 días ario, y hay unos paquetes. Puede escoger usted gratis cualquier paquete, así es que, si es cliente del mercado, vengase a comer. ¿Quién es de las primeras usted? Bandai. ¿Es aquí clienta o locataria? No. Es clienta, ¿verdad? Sí. ¿Hace cuántos años viene aquí? ¿Cuándo es? ¿Hace cuántos años viene aquí? Uy, yo vivo aquí adelante y ya tengo muchos, muchos años, sí. Qué bueno. Sí. Qué bueno, felicidades. Pues se ve usted muy joven. Gracias. ¿Hay una foto, licenciada? Gracias. ¿Cúmero, de favor, jefe? Ahora cuéntanos la promoción del Antojito Rodríguez. Están los paquetes en la compra de cualquier producto, se les va a regalar un paquete y se está haciendo promoción de una rifa, también, los productos que están allá, están acá. Muy bien. Sí, se les va a regalar un paquetes en la lejita. Ah, el asiento. Tiene una foto, recién. Órale. No, está buena la cola, ¿eh? Está buena. Agarra, agarra, agarra. Google de las tortas, sienta que se las manó chayéco. Sí, ya voy. Bueno, véngase a festejar el 60 aniversario del pescado Santa Cruz. ¿Ah, está transmitiendo en vivo? Sí. Ah, guau. Yo hablé. Yo mi nombre. Perdón. Gracias.